Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal de vuelta por acá con un vídeo que me solicitaron sobre esta mezcla que me puse en esta uña y en esta querían saber pues cómo realicé esa mezcla no sin antes, quiero empezar el vídeo enviando saludos a todas las chicas que me han estado escribiendo por facebook enviando saludos esperando vídeos gracias por su apoyo les mando un beso enorme abrazos y bueno sin más porque no quiero hacer este vídeo muy largo les muestro pues para hacer esta mezcla yo utilicé unas sombritas porque no tenía pigmentos de este color este es un celeste este es más claro con un poco de pigmentos y este es un verde azulado ahorita mismo pues no se nota mucho en la cámara también utilicé de martes tour estos glitters estos son los turquesa florecente la colita de sirena pequeña utilice el polvo de glitter en blanco translúcido o iridescente la cola de sirena y unos cuantos corazones iridescentes blanco preciosos que me encantan estos corazones yo tengo ya en mi mortero acá en aquí yo hago mis mezclitas en mi mortero pues voy a colocar una cucharada esta es la medida que utilizo una cucharada de acrílico transparente voy a colocarlo y voy a empezar raspando con el empujador de cutícula muy delicadamente esto es alrededor como de perdón si muevo esto es como el empujador de cutícula dos medidas de esa dos medidas del empujador de cutícula una pizca apenas de el verde así bien poquitito y entonces le voy dando vuelta con el morterito después que ya tengo la mezcla bien molida procedo entonces con el empujador de cutícula agregarle el glitter ups ahí se me fue un poquito un empujador una medida del empujador de cutícula medio empujador de cutícula del polvo de glitter medio de la colita de sirena pequeña y apenas la puntita de la cola de sirena grande y vamos a ponerle de los corazoncitos de los corazoncitos vamos a colocarle un empujador de cutícula vamos a revolver revolvemos bien 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 y lo coloco en un recipiente tengo este pues se doy a colocarlo yo tengo ya mi tip preparado ya hice una pequeña almendra y vamos a colocar la mezcla ven como se levanta este tono precioso precioso a mí me encanta vamos a distribuirlo bien bien vamos más en punta de repente la luz que tengo no le hace mucha justicia al glitter él queda medio transparente pero queda precioso bueno entonces eso es todo así queda la mezcla espero les haya gustado sin más les mando un abrazo enorme enorme y nos vemos a la próxima voy a estar